Bueno, ya les mandé el resumen curricular del Dr. Luis Zambrano. Es una persona muy buena en su campo y altamente productiva. Y sin más, pues, que comience el doctor. Estaremos gustosos de escucharlo. Y ya al final, las preguntas, como ya saben, levantando la mano o escribiendo en el chat, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Berenice por invitarme a dar una plática en mi alma mater, digamos. El Instituto de Ecología fue como yo me formé como ecólogo fundamentalmente. Entonces, pues, gracias a todos ustedes por invitarme a esta plática aquí en el Instituto. Y, bueno, ya es viernes, ya es día de echarse unos tés o unas chelas, como guste cada quien. Y entonces voy a tratar de hacer esta plática lo más ligera posible en ciertos aspectos, por un lado. Y, por otro lado, tengo entendido, eso más bien no me acuerdo, pero supongo que el seminario completo duró una hora. Y, por lo tanto, me voy a echar con unos 45 minutos y me voy a ir más o menos rápido. Este, a menos de que me corrijan. Este, bueno, me pidieron un título y es sustentabilidad, sostenibilidad urbana. En el caso de Xochimilco, obviamente, pues, la mayoría de la gente que me conoce, pues, sabe que yo trabajo en Xochimilco. He trabajado durante los últimos 20 años ahí. Y, pues, les voy a hablar un poquito de eso y cómo eso se inserta en términos generales en la sostenibilidad urbana. Este, una de las preguntas... Ay, estas cosas... Perdón por todo esto, pero es que como que funciona muy raro este sistema. Una de las preguntas básicas es si una ciudad puede ser sostenible. Y yo lo que, pues, me he puesto a pensar es que no, no, yo lo dudo. De hecho, una ciudad no puede ser sostenible porque concentra a la mayoría de las personas que vivimos en el planeta, más del 50% en términos globales. En México es más del 80%. Consume, por lo mismo, cantidades industriales de energía, agua y alimento. Y expulsa basura, agua contaminada y aire contaminado. Y estamos viendo efectos... En estos momentos estamos viendo efectos de esto que está pasando. Por ejemplo, pues, Monterrey y Guadalajara ahorita están en un problema muy serio de agua. Nosotros yo creo que vamos a estar en un problema muy serio de agua en los próximos... En un par de semanas, son tres semanas. Posiblemente en la Ciudad de México, pero además estamos saliendo de una contingencia muy fuerte en la ciudad en términos atmosféricos. Entonces, sí, todo eso obviamente hace en un territorio que ocupa menos del 3% del territorio a nivel global. O sea, esto es, las ciudades consumen mucho y expulsan muchos contaminantes en territorios muy, muy pequeños. Y ustedes saben que para las dinámicas hidráulicas, bueno, hídricas en las cuencas, pues, se necesita mucho territorio. Para la generación de alimentos se necesita mucho territorio. Entonces, ser sostenibles, ser autosuficientes... O sea, en ambas casas es muy complicado que suceda dentro de una ciudad. Porque estamos todos muy concentrados. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda mejorar. Uno de los factores es, una ciudad puede reducir su huella ambiental. Uno de los errores de muchas ciudades es pensar que el lomo urbanos... Yo sé que no existe el lomo urbanos para todos aquellos ecólogos evolutivos. Es nada más un chiste sobre el tipo de personas que vivimos aquí, que luego sentimos que estamos completamente separados de la naturaleza. Y a esos yo les llamo urbanos, no en el sentido evolutivo, sino nada más como simpático, digamos, ¿no? Tiene que controlar la naturaleza y eso requiere aislamiento. Y hay muchos ejemplos de esto, de los errores que hemos cometido en las ciudades. El hecho de tener asfalto abajo en nuestros pies nos permite o nos sugiere que podemos estar aislados en algún momento, a mediados del siglo pasado. Por ejemplo, la gente en Nueva York estaba harta como de las nevadas. Un arquitecto decidió que, pues, a lo mejor era una muy buena idea ponerles un megadomo, estilo el que, por ejemplo, le pusieron a los Simpson en algún momento para castigarnos. Un megadomo sobre Nueva York le permitiría tener clima completo perfecto durante todo el año, lo cual es completamente ridículo. Pero la gente lo piensa. O sea, pensamos ese tipo de cosas dentro de las discusiones a la hora de cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo podemos reducirlo? Bueno, trabajando con la dinámica ecosistémica. Y ese es uno de los factores que, por ejemplo, hemos visto que ha sido uno de los grandes problemas en la Ciudad de México porque la dinámica ecosistémica de la Ciudad de México es este valle lleno de cinco lagos y los cuales, pues, durante 400 años nos hemos dedicado a pelear contra esa dinámica ecosistémica, ¿no? Y así como nosotros, en varias partes del globo sucede lo mismo, hay otros, hay otras ciudades, hay ciudades en las que han trabajado con la dinámica ecosistémica y eso les permite reducir su huella ecológica, su huella ambiental. Y entendiendo la producción de servicios ecosistémicos, tanto de la ciudad como de su alrededor, fundamentalmente de tres variables, que son las que normalmente se están generando, que son agua, energía y alimento, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que les platicaba un poco es, esto era la gran Tenochtitlán antes, un poco antes en tiempos precolombinos, las personas, los habitantes de lo que ahora es la Ciudad de México, sí trabajaban en parte con el ecosistema, era una filosofía diferente a la que llegó después de la colonia, que fue básicamente trabajar contra el ecosistema porque se quería un sistema bastante más seco, que es un poquito esto, o sea, si ustedes se fijan, este era el sistema de los cinco grandes lagos, y luego lo que tienen en el panel derecho, pues, es el producto de esa desecación. ¿Y por dónde le secamos? Bueno, pues, le secamos por los grandes tubos que, este, por los grandes sistemas de entubamiento que tenemos, que reducen, por ejemplo, que han destruido todos los ríos que bajan del este de la ciudad, del sureste de la ciudad, este, este, y luego todo lo expulsamos por el famosísimo túnel emisor oriente que tuvo sus orígenes en el Tajo de Nochistongo. Este, el túnel emisor oriente sigue siendo uno de esos, este, eventos de ingeniería o infraestructura ingeniería y que, del cual muchos de los gobiernos están 100% orgullosos, porque está muy bien hecho, es ingeniería y mente hablando, es un, es una cosa muy, muy bien hecha, ecológica y ambiental y sosteniblemente hablando, es uno de los mayores desatinos que hemos tenido como civilización en el país, pero está muy, muy bien hecho. Y entonces, cada presidente, el guay lo presume, y cada presidente tiene que presumirlo de nuevo, porque, a final de cuentas, nunca se va a acabar, porque el efecto negativo de tener un túnel emisor oriente es la subsidencia general de la ciudad. Entonces, el túnel siempre está por arriba de la subsidencia de la ciudad. A cada rato hay que volverle a hacer cosas para que el túnel esté más por debajo, lo cual va a ser, en términos generales, un, algo de nunca acabar. Este, y ahora, este tipo de cosas, lo que nos, lo que nos, lo que nos genera, en términos no solo, cómo ponérselos, en términos no solo infraestructurales, en términos no solo de cómo está la ciudad per se, sino también, este, en términos incluso psicológicos o sociales, antropológicos, es, como hemos venido desecando por 400 años nuestros cuerpos, este, los últimos remanentes, no sabemos qué hacer con ellos. ¿Qué hacemos con ellos? Este, este, por ejemplo, el propio Instituto de Ecología se ha discutido por mucho tiempo qué hacer con algunos cuerpos de agua, y de hecho, fue uno de los ejes fundamentales del Instituto de Ecología para hablar del antiguo, antiguo, antiguo nuevo aeropuerto. Cuando se estaba discutiendo dónde se ponía el aeropuerto, este, en la época, si no mal recuerdo, de Fox o Calderón, pues el instituto fue pieza fundamental para discutirlo, y dentro de eso permeaba esto de, bueno, ¿qué hacemos con nuestros cuerpos de agua, no? Se siente que son como un estorbo, un estorbo que más vale entubar o más vale acabarse con ellos. Este, me gusta mucho esta pintura, no sé si algunos de ustedes reconozcan el lugar de esta pintura, pero es aquí al ladito, aquí al ladito del Ciudad Universitaria. Esto es sobre Avenida Universidad, casi poquito después de Miguel Ángel de Quevedo, justo por donde estaba la casa de Miguel de la Madrid, este, había un restaurante que se llamaba Mi Ranchito, y ahorita lo que ven ustedes ahí donde están las vacas, pues esa venía de la universidad, y ese puente sigue existiendo, y este río sigue existiendo, sobre todo ahí nada más que es apestosísimo, este, y luego se mete rumbo a lo que son los viveros de Coyoacán, y luego ya se mete subterráneamente y se junta con lo que es Río Churubusco, que otro, este, otro río entubado. Entonces, psicológicamente nos pesa mucho como capitalinos saber qué hacemos con estos lugares, cómo podemos trabajar con estos lugares, ¿no? Este, ay, perdón, déjenme echarle una para atrás. Y entonces es ahí donde entramos a Xochimilco, porque Xochimilco es uno de los lugares, de los últimos remanentes de Xochimilco, de la Ciudad de México en términos de humedales. Este, es un lugar impresionantemente bello para todos los que ustedes, para todos los que han ido, aunque digo, está aquí al lado. En términos estéticos es bonito, en términos de paisaje es impresionante, pero no solo eso, obviamente en términos culturales, Xochimilco ha jurado una parte fundamental en la civilización de nuestro país, de nuestra identidad como mexicanos, porque, este, pues gracias a la productividad agrícola en Xochimilco es por la razón por la cual los aztecas fueron lo que fueron y por la razón por la cual la Ciudad de México es lo que es ahora, ¿no? Y obviamente en términos ecológicos. Este, digo, esta es una imagen de Xochimilco hace relativamente poco, este, o sea, hace los 20s, y se puede ver claramente aquí cómo funcionaban y cómo se generaban las chinampas y cómo era la estructura chinampera. La estructura chinampera, si se fijan en la imagen de la izquierda, eran islas o islotes los cuales se iban generando a partir de los restos de la producción agrícola del año anterior más lodo y se formaba esta isla compacta que además no era muy ancha. Si se fijan, tiene esta como unos 8 o 10 metros de ancho, normalmente tenían entre 8 y 10 metros de ancho y luego estaban los agüejotes. ¿Por qué era eso? Básicamente porque de esa manera podía estar irrigado, completo y fertilizado de manera muy simple todo el año y permitía también que esos canales, los cuales están al lado, este, entre las chinampas, podía sacarse muy fácil el producto, subirse a la trajinera, o estas pequeñas canoas y podía ya irse a comercializar. Esto que se oye así como que hay muy romántico, no es muy bonito, en realidad es, si se fijan, hay detrás una tecnología de una sabiduría que pues por lo menos tiene 2,000 años, que tiene muchas implicaciones positivas, no solo en términos agrícolas, por la fertilización natural, por la forma en la que se producía, que evita o que podría no necesitar pesticidas, pero además por la forma de transporte y además por el aumento en el hábitat de las diferentes especies acuáticas. Al tener tantos canales, la cantidad de hábitat se incrementa y porque la heterogeneidad del lugar se vuelve muchísimo más grande. Y entonces tenemos un lugar en el cual podemos decir que hay una gran productividad agrícola, lo cual genera desarrollo y a la vez podemos decir que no afecta a la biodiversidad acuática, puesto que en lugar de reducirle el hábitat, se lo está aumentando. Obviamente, bueno, pues estas son fotos muy bonitas en términos para todos los ecólogos y todos los biólogos y todos los naturalistas. Todas estas son de Rubén Rojas, que es un colega que ha trabajado básicamente para el gobierno desde que salió de la carrera de biología, pero que además es un gran fotógrafo, particularmente como se darán cuenta de aves, en donde uno puede percibir la gran biodiversidad de aves y de especies nativas acuáticas. En el centro puse obviamente las exóticas, que son un gran problema y que son parte justamente de cómo no entender bien la sostenibilidad y cómo no se entendió muy bien justo en la época de la Revolución Verde cuando se decidió introducir carpas y tilapias a Xochimilco. Y obviamente, pues es la casa del ajolote, que es el bicho que yo estudio o que he venido estudiando desde hace aproximadamente 18 años, a raíz de la solicitud de la Conavio de ver cuántos ajolotes había en Xochimilco para solucionar un problema que ellos tenían en términos de llevar una posición frente al CITES y decir que sí se están acabando, tenemos que subirlos de categoría o no se están acabando y los podemos bajar de categoría. Así empecé yo a trabajar con el ajolote. Este, obviamente, es muy fácil que el ajolote se convierta en una especie bandera porque es una especie súper atractiva. Le dimos la espalda durante muchos años, pero es una especie muy atractiva, muy interesante, biológica y ecológicamente hablando y culturalmente hablando. No voy a hablar de eso porque mi interés ahí ahora con ustedes no es sobre en particular el ajolote, sino cómo podemos construir sostenibilidad urbana a partir de este tipo de lugares. Y bueno, no solo Xochimilco, no solo son las especies, no solo es el conjunto de especies, sino también es este tipo de escenarios, este tipo de paisajes que también son muy, muy importantes a la hora de empezar a valorar diferentes características. No sé, como ecólogos, normalmente nosotros planteamos las dinámicas que ahorita vamos a hablar de ellas, de poblaciones, comunidades, ecosistemas, interacciones tróficas, etcétera. Y muchas veces se nos olvida que también el paisaje tiene ciertas influencias, no solo desde una perspectiva espacial en donde existen interacciones muy, muy interesantes, sino también desde una perspectiva muy antropológica. Y es qué tipo de paisaje nos llama la atención a las diferentes culturas y cómo eso moldea nuestra forma de interactuar con la naturaleza dentro de un lugar como la ciudad. Y ahora, ¿qué hacemos con Xochimilco? Y esa es una de las preguntas que hemos venido teniendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, probablemente desde que se empezó a aumentar un poco la población dentro de la Ciudad de México, probablemente a principios del siglo pasado, a finales del siglo anterior, cuando Porfirio Díaz decidió poner una serie de pozos para extraer agua del subsuelo y llevarlo a la Ciudad de México. Desde entonces empezaron a hacerse preguntas de, bueno, ¿qué hacemos con Xochimilco? Este, Miguel Ángel de Quevedo, ahorita vamos a platicar un poco de él, generó una serie de ideas de qué podemos hacer con Xochimilco, pero yo me quisiera hacer esta pregunta de manera actual, ¿no? ¿Qué hacemos con Xochimilco? Seguimos la tendencia de lo que llevamos en 400 años y lo acabamos por secar. Y pues es una opción. Necesitamos territorio, necesitamos espacio para casas, industria, y entonces, bueno, casas, industria, etcétera, en movilidad. Y entonces, pues podemos decir, bueno, Xochimilco lo podemos secar. A final de cuentas, hemos secado el 80, 90% del lago, de los cintolagos, porque no secamos este último pedazo. La otra opción es, seguimos la tendencia de los últimos 400 años y lo secamos con complejo de culpa. Y eso es lo que yo creo que estamos haciendo en este momento como sociedad y como Ciudad de México. Lo estamos secando porque seguimos teniendo esas presiones con respecto al territorio, pero nos da complejo de culpa y decimos, ay, no, pero Xochimilco es muy importante y el ajolote y en el billete de 50 pesos podemos ponerlo. Y hay que feo que se está acabando, pero le damos unos pesitos a Xochimilco para que se preserve, pero no muchos, porque si hay algún tipo de infraestructura que tenemos que pasar por encima de ella, lo vamos a hacer y ahorita vamos a hablar de ese tipo. O la tercera opción que es la opción que yo creo que valdría mucho la pena es que cambiamos la visión completa de que Xochimilco no es algo que tenemos que preservar, sino es algo que nos conviene preservar. Porque, y por eso les ponía yo la transparencia de cómo nos ha venido afectando de alguna u otra manera esta relación tan extraña que hemos tenido con el agua en los últimos 400 años en esta ciudad y entonces nos perturban estos lugares, nos afectan estos lugares porque tienen esta necesidad de conservación por un lado, pero tampoco tan fuerte la necesidad de conservación y entonces es algo como lo tenemos que preservar a fuerza. O sea, no sé para qué, pero lo tenemos que preservar a fuerza. y ese es el tipo de cosas que luego decimos, bueno, es que sí nos conviene preservarlo, nos conviene preservarlo por todos los servicios ecosistémicos que puede tener un lugar como Xochimilco en términos de captura de carbono, generación de alimento, amortiguamiento del agua, amortiguamiento del aire, etcétera, etcétera, ¿cómo le hacemos para cambiar de seguir esta tendencia en los últimos 400 años de secarlo con complejo de culpa a cambiarlo? Nos conviene preservarlo porque, bueno, Xochimilco es un gran productor de hortalizas, todo aquel que ha ido a Xochimilco se da cuenta de que se puede producir hortalizas de manera agroecológica y es un gran productor de maíz y esta es una foto que a mí me gusta muchísimo porque la tomé un día que estaba yo platicando con algunos chinamperos y los chinamperos ahí estaban empezando a discutir, a prestarse distintos tipos de maíces. Entonces, a algunos les gustaba el azul, a algunos les gustaba el pinto y a algunos les gustaba el amarillo y entonces estaban prestando y la razón por la cual les gustaba era netamente personal, lo cual me llamó muchísimo la atención. O sea, uno decía es que, sabes que dame del maíz azul porque mi mamá le gusta que solo produzca maíz azul, el otro el cual no, a mí y mi mamá le gusta que produzca yo maíz pinto y por eso la mitad de la chinampa le produzco maíz pinto y eso me abrió mucho los ojos, esa plática que tenía entre ellos me abrió mucho los ojos porque me dijo dos o tres cosas. Una, no se puede generar una homogeneización en la productividad porque se pierde dinámicas que son culturales y que vienen incluso de la visión familiar de las personas que son las que generan cultura por un lado y por otro lado entonces lo que tenemos que hacer en términos de restauración y ahorita vamos a hablar de eso no está relacionado con un manual homogeneizante sino tiene que respetar la heterogeneidad no solo del hábitat sino de las personas que trabajan con el hábitat y eso es lo que ha hecho que nosotros tengamos todos los maíces posibles y eso es lo que ha hecho que nosotros tengamos 20 mil millones de platillos con diferentes tipos de maíces que nos hacen ser mexicanos desde los pacos al pastor hasta las trayudas este es el tipo de cosas y esas son las raíces que no podemos romper ni evitar y bueno esta es una foto de Xochimilco de los canales de Xochimilco en Croso con las con las chinampas perdón me estoy tomando un poquito de té este con las chinampas ahí mismo este de hecho del lado derecho si ustedes lo ven en el extremo de la foto está uno de los chinamperos que más ha trabajado esto que es Pedro Méndez y si se fijan no solo está este no solo se puede observar el canal como tal un canal en el cual este se puede hablar de mucha biodiversidad si está bien sino se puede ver las chinampas que no es un monocultivo homogéneo es un policultivo que permite reducir de manera dinámica sin pesticidas sin la necesidad de pesticidas este la cantidad de plantas podemos ver camas de distintos tipos de producción que obviamente eso aumenta la labor es más intenso en términos de labor pero en términos de evitar contaminantes para pesticidas es muchísimo mejor y así es como se ha venido haciendo o se vino haciendo hasta hace relativamente poco con la revolución verde ¿no? ahora cuando entramos a Xochimilco y primero hicimos los análisis de los ajolotes que ahorita voy a platicar un poco sobre eso este la pregunta la pregunta era por dónde comenzar a analizar por dónde podemos comenzar a pensar en Xochimilco en este Xochimilco está afectándose no está afectándose como está muy deteriorado poco deteriorado y este y entonces empezamos a hacer un análisis no sólo yo sino con los no sólo en mi laboratorio sino con distintos grupos de personas expertas para hablar de distintas áreas porque no sólo se puede analizar desde la estructura ecológica básica sino desde otros ángulos como de importancia cultural y ahí nos dimos cuenta de que Xochimilco le hemos dado la espalda en aras de la modernidad esta modernidad de los 40 o 50 del siglo pasado que pensaban que era mucho más importante las fábricas que el campo y lo puede uno ver en distintos lugares desde las películas eso lo pongo lo tengo en el libro un libro que acabo de publicar no es que yo quiera hacer campaña para mi libro pero están cordialmente invitados a comprarlo se llama Xochimilco en el siglo XXI y un pedazo es hablar cómo le hemos venido dando la espalda y cómo se refleja eso incluso en documentos que pueden no necesariamente ser los que uno ve en las bibliotecas pero que sí son al alcance de todos como las películas y pasamos de Pedro Infante y Jorge Negrete de Charros a Pedro Infante en la ciudad pensando en que las personas agrícolas son personas demasiado inocentes hasta María la Candelaria que es justamente pensar que las personas en Xochimilco en particular son inocentes así es como le dimos la espalda a la importancia cultural de Xochimilco y bueno y terminando con el famosísimo Mil Usos que salió en los ochentas que era muy triste ver como veíamos a la gente de campo una gente de campo completamente inocente pero que sabía salir adelante a partir de pequeñas artimayas bueno obviamente la importancia ecológica y lo que tenemos que ver ahí era cómo está el humedal cómo ha venido siendo analizado el humedal en términos de calidad del agua y para eso hemos trabajado muchísimo con el laboratorio de Marisa Masari ahí en el Instituto de Ecología pero no solo eso también es cómo está el soplanton y la fecistacal ha trabajado muchísimo por ejemplo cómo está el soplanton cómo está la biodiversidad de animales ya vertebrados y en particular obviamente del ajolote y cómo podemos ver si el ajolote es una muy buena especie bandera o no lo es sino que el carisma del ajolote puede estar por encima en muchas ocasiones del propio sistema me voy a ir un poquito más rápido porque creo que me he ido muy lento en esto y entonces qué tan mal está la especie bandera y así empezamos a raíz de la Conavio de la solicitud de Conavio a ser como buenos ecólogos puso un análisis poblacional luego nos fuimos a un análisis de distribución espacial hicimos un análisis de redes cróficas para ver qué estaba comiendo y obviamente y finalmente un análisis del hábitat para entender cómo estaba la especie bandera y este análisis de viabilidad poblacional lo hicimos hace muchísimo tiempo cuando empezamos a trabajar en el 2004 lo hicimos con gente del CIECO de lo que en ese entonces era el CIECO con Ernesto Vega y lo que vimos es que la probabilidad de que la Jolote se extinguiera en ese entonces en 15, 30 o 50 años era altísima moviendo desde el análisis de viabilidad poblacional tratando de entender la capacidad de sobrevivencia de los distintos estados de la matriz poblacional en particular lo que salió muy sensible en la matriz poblacional era el estado de los huevos y el estado de los juveniles aumentaban 0.001% la sobrevivencia en cada uno de ellos y entonces la población podría sobrevivir pero si disminuía 0.001% en cada uno de ellos la población podía irse a la extinción muy rápidamente y luego hemos venido haciendo censos hasta el 2015 hemos dejado de hacer censos no tanto porque no queremos saber qué pasa después sino porque no hemos logrado conseguir financiamiento háganme el recabro un favor perdón por el favor pero no hemos podido conseguir financiamiento para hacer el siguiente caso que cuesta trabajo porque no está tan fácil hacer censos de Jolotes luego hicimos un análisis de nicho potencial a partir del último censo creo que esta primero primero hicimos el análisis del nicho potencial del ajolote y esto fue lo que salió y lo publicamos en su momento y nos dimos cuenta que el ajolote no puede sobrevivir en todos los canales solo sobreviven donde están las manchas negras de los canales esto es en bien poquitos lugares se puede los ajolotes pueden sobrevivir luego hicimos este que es el análisis de nicho potencial de todas las especies nativas antes antes de extraer ajolotes digo antes de extraer a carpas y tilapias de hacer una de estos proyectos que luego hacíamos de gran esta extracción de extracción masiva de carpas y tilapias y unos meses después y si se fijan el nicho potencial varía muchísimo y aumenta muchísimo con la extracción no con la erradicación pero sí con una reducción de un 30% de especies exóticas lo cual nos dio muchísimo para entender que sí es necesario mantener reducidas las especies exóticas para mantener a los a las todas las especies nativas no solo a los ajolotes en una posible este en un mejor estado ¿no? y bueno luego hicimos tratamos de entender a partir de análisis de isotopos de carbono y nitrógeno un análisis sobre qué comen las carpas qué comen las tilapias y qué comen los ajolotes y nos dimos cuenta que este nicho trópico del ajolote está completamente sobre el apago entre el pedazo de las carpas y el pedazo de las tilapias entonces nos dimos cuenta que las tilapias y las carpas eran un problema muy serio porque no solo las tilapias se comen los juveniles y las carpas se comen los huevos de los ajolotes sino que además compiten por el alimento y que si recuerdan eran los estados más sensibles los huevos y los juveniles ¿no? entonces sí tenemos un gran problema con respecto a las especies exóticas ¿no? y entonces a partir de esta serie de pequeños resultados que íbamos teniendo de manera separada independiente de distintas formas o entendimientos de este de el ajolote per se pero no solo del ajolote sino del comportamiento general de Xochimilco y por ahí tenemos una serie de artículos con Marisa precisamente de cómo tanto espacial como temporalmente la calidad del agua va cambiando en las distintas partes de los canales de Xochimilco tratamos de hacer un análisis sistémico en donde tendríamos que ver las variables transversales que eran importantes para entender cómo podíamos restaurar tanto Xochimilco como los ajolotes y desde ese análisis sistémico aún cuando no había un resultado específico nos dimos cuenta de que había tres grandes amenazas del ajolote por un lado la urbanización la urbanización nos dimos cuenta a partir de que desde el nicho potencial vimos que en los lugares en donde estaba el ajolote había rara vez había asentamentos urbanos era la mayoría de alchinampas pero también porque aquí en el laboratorio que tenemos nuestra colonia de ajolotes nos dimos cuenta que no les gusta la presencia del ser humano a los ajolotes silvestres no les gusta la presencia del ser humano se enferman se estresan y se enferman luego la calidad del agua que también está muy relacionada con el análisis del nicho potencial y con los resultados de marisa nos dimos cuenta que el cambio dramático de la calidad del agua era un problema muy serio y el tercero eran las especies introducidas en particular la carpa y la tilapia a diferencia por ejemplo de los lirios los lirios les gustan a los ajolotes para ovupositar aún cuando es una especie introducida y es una plaga entonces bueno la urbanización esta es una foto de marisa la pueden ver muy dramáticamente aquí como el frente urbano ya está desde hace mucho tiempo tocando el frente chinampero y lo está invadiendo poco a poco de manera ilegal la calidad del agua podemos ver este tipo de fotos a lo largo de todo Xochimilco donde hay drenaje directo por un lado y también como llega la basura que tira todo mundo que tiran todos los turistas que tiran toda la gente por ahí y de repente se forman estas grandes islas de basura en los distintos canales y luego pasan estas cosas o sea estas cosas pasan una vez cada cuatro años la última vez pasó hace dos años y medio en donde de repente del oeste de Xochimilco de repente se pone así se pone el agua completamente turbia se vuelve completamente anóxica y mata todo o sea uno va y mide ahí lo que sea y está y es un desierto está completamente muerto este lugar este no hace uno dragado y no hay un solo insecto en el Ventos este hace uno un intento de sacar su planta y no hay absolutamente nada y estos duran dos o tres días mata todo mata carpas mata pilapias mata jolotes mata absolutamente todo lo que esté dentro del agua y luego desaparece y hemos tratado de entender qué es lo que está pasando y nos está costando muchísimo trabajo entender porque como son eventos cada tres o cuatro años duran bien poquito y nos enteramos ya que empezó el evento y ya mató muchas cosas no hemos logrado entenderlo y de hecho Marisa y yo nos hemos sentado a partir del último evento a tratar de interpretarlo y hemos llegado a ciertas conclusiones pero no necesariamente estamos al 100% seguros y finalmente las especies exóticas carpas y pilapias hemos hecho un conteo hay aproximadamente unas 900 toneladas o había unas 900 toneladas probablemente ahora hay más y cómo le hacemos para quitar todo esto y entonces también hicimos una lista de intervenciones que se han hecho en Xochimilco desde Miguel Ángel Lequevedo como les prometí hablamos de Miguel Ángel Lequevedo desde Miguel Ángel Lequevedo cuando Miguel Ángel Lequevedo era el secretario de forestería y no me acuerdo de qué más pero que fue el que produjo precisamente todos los parques los primeros parques nacionales también vio que Xochimilco tenía grandes problemas y entonces se le ocurrió que Xochimilco otra vez era un gran bueno más bien el primero que se le ocurrió podía ser un atractivo turístico y él fue el que diseñó la visión del embarcadero nativitas a partir de visiones un poquito erradas sin embargo pues recordemos que Miguel Ángel Lequevedo ya pasó ya tiene más de ciento y cacho de años de haber muerto o no me acuerdo pero ya tiene bastantes años de haber muerto y había en ese entonces cierto tipo de visión ecológica y forestal distinta a la que tenemos ahora pero la visión era atractivo turístico y eso se implantó como si fuera como si fuera un tatuaje en el cerebro de cada uno de nosotros y entonces a partir de ahí todo el mundo cree que para hacer una intervención en algún sistema en su lugar ecológico hay que hacerlo atractivo turístico y de hecho el Tren Maya es más o menos lo mismo pero bueno eso ya es harina de otro cantar también bien se hicieron intervenciones como la introducción del manatí no no es leyenda si se hizo ahí tenemos hasta las solicitudes y cómo entró el manatí que es lo que pasó con los manatís obviamente murieron poco tiempo después fueron muertos por la gente local que nos fue avisada de que entraban este tamaño de monstruos para considerar para ellos en términos de tamaño pero qué bueno porque probablemente se hubieran muerto o sea imagínense un manatí que vive en bacalar a la temperatura de bacalar y de repente la meten en Xochimilco con los fríos que de repente hace y con la turbidez y con los cambios de pH y de salinidad que de repente suceden pues hubieran muerto de manera horrible agonizando durante los siguientes meses la revolución verde haciendo las chinampas productivas cuando ya no necesitaban porque era un tierro es un suelo muy fértil introducción de especies de exóticas como la carpa y la pilapia otra vez para hacer las aguas productivas otra vez a partir de la revolución verde y finalmente una intervención que a mí me gusta mucho enseñar que fue en la época de Marcelo Brar que se llama el acuario más grande de Latinoamérica y esto era lo que salía en ese entonces planean Xochimilco de clase mundial un acuario maravilloso parecido a Cancún o sea el agua si se fijan es azul turquesa con palmeras en el techo ¿por qué? porque lo único que puede salvar a Xochimilco que su vocación es agrícola es el turismo y esa es la visión que hemos tenido de intervenciones a lo largo de todo el tiempo otra vez de un remanente de que no nos interesa la parte agrícola porque el muéxico moderno no necesita de parte agrícola desde la perspectiva actual ¿no? y contrario a todo eso pues a nosotros se nos ocurrió que justamente la parte agrícola la parte que lleva más de dos mil años este funcionando bien en Xochimilco pues a lo mejor tenía algo que decir con respecto a la restauración de un lugar donde la vocación es la parte agrícola y entonces sí podemos usar al ajolote como una especie bandera y lo que se nos ocurrió es generar una simbiosis entre el ajolote y la chinampa ¿no? y eso es a lo que le llamamos en nosotros el proyecto chinampa refugio ¿no? una simbiosis en la cual es yo te cuido tú me cuidas forma un refugio y ahorita les voy a platicar cómo funcionan los refugios alrededor de una chinampa alrededor de unos canales de la chinampa ese refugio permite al ajolote sobrevivir y evitar esas tres grandes amenazas que son calidad del agua urbanización y especies exóticas y esa mejora en la calidad del agua le permite al chinampero producir mejor sus productos libres de contaminantes por un lado y por otro lado decirle al público que compra esto oye yo no solo te vendo una lechuga sino que esa lechuga está protegiendo al ajolote y está protegiendo a su chimico esa es básicamente la lógica del proyecto chinampa refugio esto es una foto de los primeros refugios este esta es una foto de los primeros refugios que empezamos a hacer experimentales al lado de la isla de las muñecas este de ahí han sido sofisticados de manera se han sofisticado de manera muy importante a lo largo de todo el este a lo largo de todos estos años pero básicamente es un lugar que que genera un filtro ese filtro es muy rústico que evita que entre en carpas y filapias y a la vez filtra un poco la calidad del agua y entonces ¿qué tenemos? tenemos y esto se ha venido en un artículo que publicamos hace como dos años tenemos un sistema de retroalimentación positiva hacia la perturbación ahorita donde tenemos una mala calidad del agua eso nos da un mal una mala producción agrícola eso hace que en términos de competencia el chinampero entre en una competencia desleal porque sus productos se venden más mal y le genera menos ingresos y esos menores ingresos hacen que abandone la tierra y que se promueva más urbanización y eso genera otra vez más mala calidad del agua así si vamos hacia allá Xochimilco puede estar urbanizado para el 2050 sin el menor empacho ¿qué es lo que estamos tratando de hacer a partir de proyectos chinamparafugio? es modificar la calidad del agua que es la base del cambio del círculo de retroalimentación positiva de la perturbación hacia la restauración y ese cambio en la calidad del agua hace que haya una mejor producción eso si lo juntamos con lo que les acabo de platicar de tú salvas el ajolote entonces págame mejor la lechuga entra en una entrada de dinero mucho mayor y eso puede producir por imitación mayor cantidad de refugios y eso otra vez promueve mejora en la calidad del agua esto es en términos conceptuales lo que queremos hacer con el proyecto chinamparafugio este ahora son proyectos a los que yo les llamo bottom up no son proyectos que convences a un gran este al presidente de la república y entonces el presidente de la república te da 300 millones de pesos para hacerlo porque este el presidente de la república el alcalde el jefe de gobierno lo que sea se van en algún momento y entonces hay que convencer al siguiente sino que tienes que convencer a la gente que vive ahí y que no hay que convencerla mucho porque sabe que es lo que está pasando y entonces son proyectos de abajo hacia arriba son proyectos que empiezan desde la ciudadanía hacia los tomadores de decisión ahora esto hace que sea mucho más lento y complicado porque tienes que generar las redes sociales para que la gente se vaya complementando y comprometiendo con el proyecto y ahora digo les puedo platicar nada más que ya no tengo mucho tiempo ya les podría platicar todo lo que significa eso en términos de generación de confianza de interactuar interacción académica con los propios chinamperos porque los propios chinamperos tienen conocimiento muy profundo sobre el sistema y entonces como sus ideas pueden ser bastante interesantes y bastante buenas para mejorar por ejemplo la forma de los refugios etcétera etcétera pero me voy a ir un poquito más rápido a ver cuáles son los retos que tenemos en este laboratorio por un lado la dinámica de redes ahorita les voy a platicar la otra es la dinámica económica y la relación de las chinampas con la población la dinámica de redes es estos son los refugios que tenemos en esta serie de canales este es un esquema de los canales que hay entre algunos de los canales que hay en Xochimilco y lo que queremos ver ahora es qué tanta conectividad hay entre esos y dónde tenemos que poner los siguientes refugios para que mejore tanto la capacidad de mejora de la calidad del agua en la región como la posibilidad de que se interconecten los refugios y entonces los ajolotes tengan más espacio para poder sobrevivir en los distintos canales de los canales ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora el otro es un análisis económico y ecológico si tenemos refugios entonces tenemos dos variables de respuesta la respuesta la variable de respuesta de la recuperación del ajolote en los distintos refugios en todo Xochimilco y también la variable de respuesta de un mercado autosostenible ¿a qué me refiero? a que cuando uno tiene cinco chinamperos y de repente uno se va de borracho y el otro se enferma te quedan tres chinamperos y eso no genera un mercado sostenible tienes que tener 50, 100, 200 chinamperos para poder tener producción constante en la cual si uno deja de producir por una semana no pasa nada y se ha absorbido por los demás y eso es lo que le llamo yo un mercado sostenible si como en la figura de la izquierda están separados tenemos un problema dependiendo de que sea A si A es el mercado sostenible entonces tenemos problemas porque llegamos al mercado sostenible muy rápido pero la recuperación del ajolote requiere de mucho más y entonces nos podríamos detener en el proyecto entre A y B y no darnos cuenta de que nunca vamos a poder recuperar el ajolote la población de ajolote que es una de las piezas fundamentales que le da sentido al proyecto si es al revés y la recuperación de los ajolotes es el A entonces no hay ningún problema porque lo único que va a suceder es que nos va a costar mucho más trabajo tener un mercado sostenible pero ya teniendo un mercado sostenible ya tenemos una recuperación del ajolote bastante buena lo ideal sería que el número de refugios estuviera muy centrado muy parecido entre el mercado sostenible y la población de recuperación del ajolote eso no lo sabemos y no lo vamos a saber por lo pronto y tenemos que hacer esos estudios económicos y ecológicos al mismo tiempo ahora todo esto en una ciudad que sigue afectando Xochimilco el puente Xochimilco el ajolotón y la vulnerabilidad de la ciudad el puente Xochimilco es algo en lo que yo he estado muy en contra vocalmente muy en contra porque destruye Xochimilco pasa por el medio de Xochimilco y promueve la urbanización yo nada más quiero enseñarles esto esto es el render de los arquitectos que dicen que iban a hacer la restauración del humedal otra vez arquitectos restaurando humedales ¿verdad? en donde se ve como un abuelito y una niñita ven maravillados como en un bajo puente puede haber un humedal bueno esto es la realidad de eso o sea esto es la restauración ecológica que en la realidad de un lugar que es obviamente muy estresante por la cantidad de autos esto es la realidad en época de lluvias incluso el humedal invade el puente ¿no? y estas cosas cafés que ven ustedes ahí pues son lo que se les ocurrió a los arquitectos ¿no? no hay forma de que un lugar tan estresante como ese donde hay accidentes constantemente como en este caso pueda ser un buen lugar de restauración sobre todo de algo tan importante como es Xochimilco el otro es el ajolotón que lo habrán visto ocho alcaldes de la Ciudad de México decidieron que era muy buena idea reintroducir ajolotes porque a nadie se le hubiera ocurrido reintroducir ajolotes porque los ajolotes se están echando se están muriendo y entonces aventaron ajolotes a lo salvaje por decir una palabra son sí y además pero antes decidieron estresarlos bajo el sol durante un rato para que los reporteros le tomaran sus fotografías a los pobrecillos y entonces los dejaron estresados y antes de ser aventados a un lugar que está completamente contaminado obviamente no salió muy bien esto pero pues bueno ahí está la fotografía y esto nos habla del concepto que tienen las autoridades con respecto a cómo se debe de restaurar un sistema tan complejo como es Xochimilco y finalmente Xochimilco está dentro de la ciudad Xochimilco está trabajando y en términos socioecosistémicos dentro de una ciudad que tiene distintos tipos de vulnerabilidades como distintos tipos de riesgos de inundación como de distintas subsidencias si se fijan Xochimilco tiene una subsidencia muy alta entre más rojo más subsidencia lo que se ve aquí es Xochimilco tiene subsidencias además diferenciales entonces eso genera cambios en las dinámicas hídricas dentro del propio Xochimilco lo cual genera grandes problemas y eso también lo tenemos que ver dentro del espacio general y ya con esto estoy terminando porque creo que ya me queda muy poco tiempo parte de la respuesta de tratar de entender si funcionan los sitios los áreas verdes la sostenibilidad y un sitio tan importante como Xochimilco es que la respuesta es tenemos que estudiarlo trabajarlo e intervenirlo en el largo plazo y a distintas escalas aquí le puse gran escala porque hay que pensarlo a nivel regional pero también hay que pensarlo a nivel de una chinampa por ejemplo y un proyecto de restauración de estos calibres no se puede hacer un par de años esto es aquella persona que quiera generar proyectos de restauración o de manejo sostenible dentro de una ciudad tiene que casarse con la idea por los próximos 10, 15 o 20 años yo llevo 20 años y apenas estamos empezando a ver ciertos frutos que se pueden caer si nosotros nos retiramos este año entonces se necesitan los proyectos de restauración ser de largo plazo no llega uno uno siembra manzanas en un lugar o flamboyanes en el sur del sureste mexicano y se va y entonces ya uno hizo restauración eso no puede ser ¿no? y entonces la sostenibilidad urbana requiere de ecología básica lo que también quise decirles aquí es estudios básicos de viabilidad poblacional de redes tróficas etcétera etcétera pero también no solo se puede hacer desde la ecología tiene que haber interacción con arquitectos paisajistas ingenieros economistas sociólogos y geógrafos y entendernos entre nosotros para empezar a generar las buenas intervenciones ¿no? y eso por lo tanto la sostenibilidad urbana requiere de cambios centrales en la visión de los ecólogos no nos podemos quedar únicamente con nuestra visión pero si la tenemos que tener bien clara para poder discutir con los demás líneas de investigación como los acabo de plantear aquí ¿no? y pues bueno con esto termino subjeta a través de la visión si el tema va a tener que tener la visión y me lo que va a tener la visión la visión que la visión está en la visión de la visión y y d